vamos a comenzar con un ejercicio que ustedes lo tienen en su libro en la página 132 que fue lo que nos quise dejar de tarea vamos a hacer el inciso 12 el 13 vamos a hacer dice encuentre el área de un campo rectangular cuando ustedes vayan a resolver el problema de calcular el área lo primero que ustedes tienen que hacer es dibujar ¿qué vamos a dibujar ahorita? el campo, ¿verdad? nos dice que es de una forma rectangular entonces por lo tanto nosotros vamos a dibujar un rectángulo no quiere decir que al momento de dibujar ustedes van a dibujar el campo tal y como es, ¿verdad? solo me dice que tiene una forma rectangular cuya longitud en yardas es 100 yardas ok y su ancho 79 yardas ok ¿a qué se refiere cuando habla de longitud? ok puede aparecer en longitud longitud desde el largo el largo, muy bien entonces me dice que son 100 yardas ok 100 yardas y me dice que el ancho es 79 yardas ok ¿qué me están pidiendo? el área ok el área ¿cuál es el área? ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? ¿cuál es el área? ¿cómo, cómo? no entendí 79 ajá vean que aquí la fórmula es ¿sí? o podría ser largo por ancho ahí no importa entonces aquí no importa si usted coloca 100 primero o coloca 79 ok ahí no importa ¿por qué razón creen que no importa? porque la multiplicación nosotros podemos multiplicar 5 por 3 o 3 por 5 y nos va a dar lo mismo ¿cuánto es 100 por 79? 7900 7900 7900 muy bien 7900 yardas yardas que cuadradas ¿verdad? recordemos que el área es en cuadrato porque el área es todo lo de aquí adentro ¿verdad? mire todo lo de acá adentro ya el perímetro si me dice calcular el perímetro de este rectángulo entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es sumar ¿verdad? 100 recordemos que lo que mira este también lo va a medir este ¿verdad? lo que mira este también lo va a medir este 39 entonces vamos a sumar 100 más 100 más 79 más 79 este es el perímetro el perímetro es sumar todo mi contorno 100 más 79 más 100 más 79 ¿cuánto es eso? 358 358 358 ¿qué? solo eso yardas ah sí recuerden las unidades si ustedes no colocan unidades es como que aquí están diciendo 358 piñas manzanas uvas ok pero estamos hablando de unas unidades entonces el perímetro queda lineal no queda al cuadrado porque vean en cambio el área sí queda en cuadrado y si calculamos volumen quedaría en curto ok perímetro queda lineal área queda cuadrado quiero que recuerden eso ok ¿tienen alguna pregunta cerca de área y de perímetro solamente tenemos que utilizar lo que son las formas ok preguntas ¿ya copiaron? ¿ya copiaron? no ¿ya copiaron? ¿ya copiaron? no 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 y luego bye Listo, borro, pues. Vamos a ver. Hoy vamos a empezar a ver un nuevo tema. Vamos a utilizar bastante lo que son las ecuaciones. Ok. Entonces, este tema se llama función. Ok. ¿Qué es una función? ¡Oh, profe! Función se llama el tema. De la página 150. ¡Wow! Función. ¡Uy! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! Bonito el tema. Ok. Lo que quedaba atrás eran puras demostraciones. Entonces, es lo mismo hablando de área, de perímetro, eso es lo mismo. Solo que allá tendríamos que demostrarlo. Ok. Vamos a hablar acerca de una función. Aquí, una función es una expresión que contiene una cantidad variable, cuyo valor depende del valor de X. Se llama función de X. ¿Cómo se representa esa función de X? Es decir, si yo tengo una función, voy a decir, función F de X. ¿Ok? Entonces, una función, una función, va a depender exactamente del valor que tome X. Si yo digo que Y es igual a F de X, F de X es una función. Esa función prácticamente es una ecuación lineal. Entonces, dependiendo del valor que tome X, va a tomar Y. ¿Qué quiere decir? Que X en esta función X es nuestra variable independiente. ¿Qué significa independiente? Ajá. ¿Qué significa independiente? Que no depende de nadie. ¿Ok? En cambio, la Y es dependiente. Muy bien. Que la Y sí es dependiente. ¿Por qué Y va a ser independiente? Porque depende del valor de X. Si X toma un valor, lleva a tomar otro. Es decir, si yo tengo vamos a decir que este es X. Y este va a ser cuando. ¿Ok? Entonces, le voy a dar un ejemplo muy claro. Vamos a decir X más 2. ¿Ok? Entonces, primero le voy a dar los valores a X. Esa X va a tener cualquier valor. Es como 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, quiero que vean esto. X es independiente. Por lo tanto, no depende de nadie. Y a X ya tiene sus valores. Que es 1, 2, 3, 4. Esos son los valores que yo ya le di a X. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede con Y? Y depende de X. Por lo tanto, nosotros vamos a ir sustituyendo en esta ecuación que yo les doy. X más 2. Vamos a ir sustituyendo los valores que me dan de X. Primero, ¿qué valor me dan? El 1, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir X, voy a escribir 1 más 2. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. Muy bien. Entonces, vamos a decir que cuando X vale 1, ¿Y cuánto vale? 3. 3. Bien. Ahora, vamos con 2. Volvemos y escribir en vez de X, vamos a escribir 2. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Vean? Ahora, vamos a hacer lo mismo. 3. 3 más 2, ¿cuánto es? 5. 5. Vamos a seguir ahora con 4. 4 más 2, ¿cuánto es? 6. 6. 6. Entonces, veo que en este caso, está facilito, ¿verdad? Porque solamente doy esto y les doy los valores de X. Eso es una función. ¿Por qué razón? Porque Y va a depender de los valores que X tome. ¿Ok? Si yo les pregunto, ¿cuál es mi variable dependiente? X. X y Y. 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 Mi variable dependiente. Y. Y. Muy bien, Y. Porque Y depende de X. Y si les digo mi variable independiente. X. Muy bien, porque X no depende de nadie. ¿Ok? Ahora, no solo es conocer eso, sino que ahora ustedes van a ir trabajando en un plano. ¿Ok? A eso se le llama plano cartesiano. Tómenle captura, no sé para qué avancemos. Ok, igual van a volver a ver ese video. Entonces, vamos a conocer lo que es el plano cartesiano. Espero no lo logren. No voy a utilizar regla, ¿verdad? Ustedes sí lo hacen bien bonito con regla. A eso se le llama plano cartesiano. ¿Ok? Eso es un plano. Este plano tiene lo que son los dos ejes. Y de ahora en adelante, tienen que aprenderse estos ejes. Está el eje de X. Y el eje de Y. Y el eje de Y. Esto me parece muy conocido. ¿Verdad? Sí. Ojo acá. Ojo acá. Cuando... Esto se le llama origen. ¿Ok? Origen. Este es el centro de todo. El eje vertical se le llama eje X. Eje Y, perdón. Y el eje horizontal se le llama eje de X. Pero vean que hay algo. Que cuando nosotros decimos del origen hacia la derecha. En este caso, mi derecha, ¿verdad? Son para las X positivas. Pero del origen hacia la izquierda son las X negativas. Al igual que con la Y, para abajo es negativo y para arriba es positivo. Exacto. Exacto. Muy bien. Entonces, del origen hacia arriba son las Y positivas. Del origen hacia abajo son las Y negativas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso no lo deben de confundir en ningún momento. En decir que X son negativas acá y X positivas. ¿Ok? Ya estamos hablando de un... Pero vean que este plano tiene cuatro cuadrantes. Uno, dos, tres, cuatro cuadrantes. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Estos son los cuatro cuadrantes. Donde nosotros podemos dar coordenadas. ¿Qué significa una coordenada? Que ahora la vamos a necesitar. Coordenadas se van a escribir de esta manera. X, Y. ¿Ok? Siempre que yo les dé a ustedes así una coordenada. Recuerden que el primer valor siempre va a ser X. Y el segundo valor siempre va a ser Y. No importa. Puede ser positivo, puede ser negativo. Yo sé que mi primer valor es X y mi segundo valor es Y. Ejemplo. Negativo 2,5. Ahí les estoy dando un punto. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale X ahí? Negativo 2. Negativo 2. ¿Y qué? 5. Muy bien. Entonces, en el primer cuadrante, las coordenadas van a ser... ¿Vean? Acá está X positivo, entonces vamos a decir que acá va a ser positivo. Y aquí también va a ser positivo para Y. En mi segundo cuadrante. ¿Cómo son las X? Negativas. Negativas. Entonces vamos a decir que X negativa y Y va a ser positiva. Y también va a ser negativa. Vean que son como caritas ahí las que quedan. Otra. Va a ser X positiva y Y va a ser negativa. Negativa. ¿Ok? Entonces, es importante que ese plano a ustedes no se les olvide. Es fácil. Es muy fácil. Pero ya en la hora de ubicarnos otros puntos, a muchos se les hace un poquito complicado. Nosotros ahorita vamos a representar algunos puntos. ¿Ok? También les voy a dejar algunos de tareas para que ustedes los puedan practicar bastante. Ok. Si conocemos el plano y sabemos que este plano tiene dos ejes. Eje X, eje Y. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Cuál es nuestra variable independiente? ¿Cuál es nuestra variable independiente? ¿Ok? ¿Cuántos cuadrantes tiene el plano cartesiano? ¿Cuáles son las coordenadas? Vean. Les estoy haciendo un montón de preguntitas. Entonces, bien. Voy a darles algunos puntitos aquí. Para que los podamos ubicar en el plano. O más que todo, aprender a ubicar en el plano. Algunos puntos. Miren que esto, ustedes lo van a ver, tanto en noveno, lo van a ver en décimo, y lo van a seguir viendo en carrera. Entonces, este es un tema muy fundamental, porque ustedes están, existen varios tipos de funciones. Las funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones cúbicas. ¿Ok? Nosotros vamos a ver lo que son funciones lineales. No, hoy, ¿verdad? Ahorita solamente vamos a ver cómo se representa en el plano. Y es que, como esta es una coordenada que se le llama 0,0, porque es el origen, ¿verdad? Nosotros de aquí partimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y pongo tres puntos suspensivos, porque esto podría llegar hasta el infinito. ¿Ok? Luego empiezo desde acá. Negativo uno, negativo dos, negativo tres, negativo cuatro, negativo cinco. Esa no importa, no tiene que quedar exactamente con el mismo número, ¿verdad? Vuelvo con esto, ¿cómo es un negativo? Negativo uno, negativo dos, negativo tres, negativo cuatro, negativo cinco, negativo seis. Vuelvo para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siempre pongo los tres puntos suspensivos, porque yo sé que eso va más allá, ¿verdad? Puede que en algún momento ustedes les pidan hasta el día, ¿verdad? Que sea necesario que ustedes lo hagan hasta el día. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes siempre tienen que comenzar así, ¿verdad? Uno positivo, porque son las diez positivos, ¿verdad? O sea, empiezo uno, dos, tres, positivo. X positivo, uno, dos, tres. Cuando son los negativos, negativo uno, negativo dos, negativo tres, ¿verdad? Y negativo, negativo uno, negativo dos, negativo tres. Nunca van a empezar ustedes desde aquí, negativo cinco, negativo cuatro, negativo tres, negativo dos, negativo uno. ¿Ok? Ustedes siempre parten de uno, ¿ok? De uno siempre. ¿Qué sucede acá? Acá es lo mismo que cuando nosotros decíamos. ¿Quién va a ser mayor en los números positivos? El que esté más lejos del cero, ¿verdad? Supongamos que este es cero, porque en realidad es cero, es el origen, ¿verdad? Y los negativos va a ser mayor el que esté más cerca del cero. Esa propiedad no hay que olvidarla. Ahora, yo le doy unos números ahorita. Voy a decir que ustedes me representan en el plano. A, B, C, D y E. Vamos a representar cinco puntos. Negativo uno coma dos. Negativo tres coma cinco. Vamos a decir negativo uno coma negativo dos. Vamos a representar negativo cuatro coma cero. Vamos a representar cero coma tres. Bien, tenemos esos puntos. Recordando las coordenadas. El primer número siempre va a ser ¿quién? ¿Quién va a ser? X. X. Primer número. Voy a colocarles aquí las coordenadas. X coma Y. Mi primer número es negativo uno en el punto A. Uno, ¿hasta dónde? Hasta dos. Ok, me voy negativo uno para X. Yo sé que acá está negativo uno. Y me dice dos positivos para Y. Entonces, vamos a correr. Negativo uno. Hasta dos positivos para Y. Ahí donde se unen va a ser el punto A. Miren. Negativo uno para X, dos para Y. Ok. Trasolínea. Creo que esto ya lo habíamos visto. Puntas. Séptima. En séptimo se miró. Más que todo lo vimos de pasadita en séptimo. Ya para terminar. Es uno de los últimos temas. Solo que aquí ya esas cositas van un poquito más avanzadas. Ok. Representemos el punto B. Negativo tres para X. Cinco para Y. Me voy hasta el negativo tres para X. Y subo. Ok. Subo hasta el cinco. Ok. Acá donde tenemos cinco, pues, avanzo. Y ahí donde se tocan es donde yo dibujo el punto y vamos a decir que este es el punto B. Ok. Vamos con el C. Negativo uno para X. Negativo dos para Y. Entonces, vean. Tenemos negativo dos para Y. Da algo un poquito. Negativo uno para X. Y acá. El punto C. Ok. ¿Vamos entendiendo? ¿Preguntas? Sí. Ok. Entonces, vean este. Aquí no se desconcentren porque vamos a trazar lo que es el punto D. Y varios se confunden. Vamos a decir negativo cuatro para X y cero para Y. Y siempre, siempre va a ser cero en el eje X. Ahí siempre Y es cero. ¿Y dónde X es cero? En el eje Y. Entonces, para representar negativo cuatro coma cero, yo me voy solamente a negativo cuatro. Y ahí dibujo el punto. ¿Ok? Ahí dibujo el punto porque ahí Y es cero en eje X. ¿Ok? Vamos. Ahora dibujemos cero coma tres. Entonces, cero para X, tres para Y. Entonces, solamente voy a dibujar en el tres. ¿Ok? Vamos a decir que ese es mi punto E. Y ese va a ser mi punto C. Ok. Esto solamente es representar puntos. ¿Tienen alguna consulta? No. ¿Quedó claro cuando tenemos el cero? Negativo cuatro coma cero. Solamente lo voy a representar en el punto. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. 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 Ok. Entonces, a ustedes les va a quedar de tarea en la página 158. Ok. Ya terminamos. No se asusten, que no es un montón. Solamente van a hacer el uno. ¿Ok? ¿Qué dice? Ok. Ok. Miren que ahí piden que si, por ejemplo, ustedes tienen un cuaderno cuadriculado, pues sería perfecto, ¿verdad? Si ustedes no lo tienen, no se preocupen. ¿Ok? Página 158 del ejercicio 1. Ok. Si ustedes no tienen un cuaderno cuadriculado, no se preocupen. Vienen y lo hacen así como yo. Les enseñé un plano. Siempre, siempre. Si ustedes van a hacer la división del uno al dos. Ustedes lo van a hacer de un centímetro, pues todos deben medir un centímetro. ¿Ok? Lo que está en el plano. Es decir, esto. Esto. La distancia que hay de uno a dos, tiene que medir un centímetro. Si ustedes, si ustedes lo van a hacer de un centímetro, ustedes lo pueden hacer de medio centímetro. ¿Ok? Entonces, van a ir midiendo con su regla medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro. ¿Por qué es? La parte se vea mejor. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Dice punto A. Voy a dejarlos que lo hagan en un solo plano. ¿Ok? En un solo plano van a representar condición de color. Seis, nueve, nueve. Ajá. Una P. Es el punto que tienes que hacer. Ponerlo de color. Eso es lo único. Los puntos que aún como yo les he. Solamente. Con el color. Bonito. No me tira. Voy a. Sí. Sí. Ey, sean puntuales con esas tareas. Varios. La semana pasada. No le voy a recorrer, deben de estar. Mojana, Alejandra, Annie, y Anthony debe la tarea pasada. Annie, Aileen, Cateri, Esby, Cateri, Cateri. Mavi, Madeline, Macy, Naomi, Sofía, Valeria, Yara, Jocelyn, Diego, Diego, Cristian, Pablo, Fabricio, Ivo, ahí está. Presente. ¿Franco? Antony. Sente. Bueno, Anthony preguntaba qué página de la semana pasada, pues está la 120 y la 132. Entonces, ejercicios contados, pero pueden volver a ver el video de la semana pasada y ponerse al día con esas tareas. ¿Alguien más tiene preguntas? No. Yo no. Ok, entonces nos despedimos. La tarea me la envían hoy porque no es difícil. Ok, la espero hoy, ¿verdad? Y los que deben tarea retrasada, pues también la mandan hoy. Bueno, chicos, cuídense. Feliz día. Bendiciones. Nos vemos. Adiós. Vemos, vemos. Adiós. 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 Gracias.